Música Cuéntame que se pasó, cuéntame que se pasó Estaba allá en la playa recogiendo caracoles Y vino una cosita y me pico, ay, ay Cuéntame que se pasó, cuéntame que se pasó Yo me enteré que me dolía porque sentí que algo me ardía Y fue cuando no sé que habías sido tú Y me dolió y se me hinchó, pao, pao Pero te juro que me la vas a pagar Y tú eras con el demonio a pedir que pao, pao Pao, 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 pao Cuéntame que se pasó, cuéntame que se pasó Estaba allá en la playa recogiendo caracoles Y vino una cosita y me pico, ay, ay Cuéntame que se pasó, cuéntame que se pasó Yo me enteré que me dolía porque sentí que algo me ardía Y fue cuando no sé que habías sido tú Y me dolió y se me hinchó, pao, pao Pero te juro que me la vas a pagar Y me dolió y se me hinchó, cuéntame que se pasó